Hola, soy Nico Bertolo y les mando un saludo grande a los chicos de Cutralco y espero que tengan mucha suerte en la visita de Gallego y Pedro Soma. Bueno, les quería mandar un saludo a los chicos de Cutralco que el 23 de abril el Gallego y Pedro Soma lo van a estar visitando así que espero que lo disfruten y la pasen bien. Un abrazo por acá. Hola, soy Juan Arbes, les quería mandar un saludo a todos los chicos de la categoría 2001-2006 de Cutralco y agradecerles que el 1 de 23 de abril lo van a estar visitando a Gallego, a Reino y a Pedro Soma. Gracias por ver el video.